si ¿tenes un celular? ah ya ¿que presentes en el… por el lado? joder ¿que dice el crédito? ve ve cuando digas… cuando digas… no, 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 no lo sé ah? a la fe no, 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 no lo sé no, no lo sé ¿que dice el crédito? ¿que dice el crédito? cuando digas, cadí, cadí jajaja si, de verdad Puede ser, Enal, los dos. ¿Ayúdame? Oh, Carlos. Puede ser. ¡Suscríbete al canal!